Bueno, después de ver las ofertas de dinero, vamos a pasar a ver la demanda de dinero. Como en todos los mercados, recordad que hay oferta y demanda. Ya hemos visto cómo funcionan las ofertas, vamos a ver cómo funciona la demanda. Lo primero que tenemos que tener presente es que el dinero juega un papel fundamental en las economías que están basadas en el intercambio a través de distintos mercados. Pensad en la cantidad de intercambios que llevamos a cabo diariamente cualquiera de nosotros. Si no tuviéramos dinero, sería una locura intentar conseguir los productos que deseamos. Entonces, ahí es donde vemos realmente la utilidad que tiene el dinero para facilitar estas transacciones y que todos podamos adquirir los productos que realmente necesitamos y que la gente que quiere vender también sea capaz de vender los productos en la cantidad que determina. Bueno, esta es la importancia que para la economía capitalista puede tener el tema del dinero que muchas veces se habla en términos económicos de que el dinero es como si fuera la sangre de un sistema vivo. Es decir, que la economía funciona porque tiene suficiente sangre. De hecho, en la crisis de 2008, uno de los problemas que hubo fue que como los bancos, muchos de ellos, tuvieron graves pérdidas por las adquisiciones que habían hecho en bolsa y por préstamos que no habían cubierto lo suficientemente en el caso de España con el tema del boom inmobiliario, pues el dinero dejó de fluir y eso provocó que no llegaran a las familias y que las familias no pudieran comprar, con lo cual cayó el consumo, se trasladó a la industria esta crisis financiera y al final fue una crisis económica que nos llevó a los 6 millones de desempleados. Por lo tanto, recordar que el dinero realmente en una economía va a ser como la sangre la que permite ir distribuyéndose por todas las partes del organismo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el dinero va a cumplir tres funciones básicas que es por lo que la gente queremos dinero. Estas tres funciones básicas van a ser, primero, el dinero nos sirve como medio de cambio, es decir, nos va a facilitar el poder hacer las transacciones. Yo cambio dinero por un producto y no tengo que andar con el rollo del trueque de ir buscando el producto que él quiere y todas estas cosas. Por lo tanto, el primer gran elemento que tiene es que es medio de cambio. La segunda característica que tiene que tener el dinero o la segunda función que tiene que tener el dinero es la función de depósito de valor. Quiere decir que tú, si no quieres gastarte tu dinero, lo puedes guardar y ese dinero va a permitir que observar esa capacidad de compra que tú tienes o lo que llamamos nosotros que es el poder adquisitivo. Por lo tanto, nosotros ahorramos porque el dinero no pierde su valor. Ese es uno de los problemas de la hiperinflación. Si hubiera hiperinflación, pues ya sabéis que la gente no ahorra porque sale muy perjudicado. Entonces, en hiperinflación el dinero pierde una de sus grandes funciones que es la del depósito de valor. La tercera gran función que podemos destacar del dinero va a ser que además nos sirva como unidad de valor. Quiere decir que podamos medir lo que los productos valen en vez de por cantidad de vaca o cantidad de kilos de sal la medimos en unidades monetarias. Es lo que nosotros hasta ahora hemos llamado el precio de los bienes. Para finalizar, quería deciros que hay unas características que el dinero tiene que tener en sí mismo para cumplir estas funciones. Primero, tiene que ser aceptado por todo el mundo. Es decir, se dice que tiene que ser generalmente aceptado y que tiene que generar confianza. Confianza en que voy a poder usarlo sin ningún tipo de problema. Por eso, por ejemplo, un dólar no nos lo cogen en un bar para pagar aquí en España porque no es un elemento que se ha aceptado en todos los sitios. Y entonces, aunque es dinero en Estados Unidos pues aquí no cumple esa función no tiene esa característica de ser aceptado por todo el mundo y por lo tanto no lo aceptamos como dinero. Otra gran característica es que tiene que ser fácilmente transportable. Por eso, tiene que poderse llevar sin ningún problema y por eso no tienen grandes pesos ni son súper frágiles que se puedan romper. Además, tiene que ser divisible. Imaginaros qué pasaría si solamente hubiera una moneda de un euro. Pues no podríamos hacer el pago fraccionario. Tendríamos que llevarnos tales cantidades hasta que completáramos el euro. Tiene que ser duradero. Por eso, son bastante resistentes incluyendo los billetes. Hasta que un billete se deteriora, pues pasa por muchas manos. Y cuando eso sucede, los bancos se van retirando y el Banco Central Europeo, digamos, que emite nuevos billetes. Y además, otra característica que tienen que tener es que sea difícil de falsificar y que sea limitado. Si no fuera ilimitado, que cualquiera pudiera ir a la calle y encontrarse en la calle de millones de euros, pues no serviría como medio de cambio tampoco. Lo vimos en el ejemplo de uno de los ejercicios que hicisteis de uno que intentaba hacer truque yendo a por agua al río. Cuando no costaba ningún esfuerzo los demás irían por agua al río y por lo tanto no se lo iban a aceptar para el truque. Bueno, pues vista estas tres funciones básicas que cumple el dinero vamos a pasar al siguiente apartado. El siguiente apartado es si nos sale gratis tener dinero en el bolsillo. Es decir, tener dinero en casa. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el tener dinero en efectivo nos cuesta dinero. ¿Por qué? Porque recordar que en economía siempre partimos del costo de oportunidad y por lo tanto si yo mantengo dinero en mi casa en efectivo parado o en un depósito del banco como la cuenta corriente que no da intereses, pues estoy renunciando a poder obtener o realizar inversiones que me permitan obtener puras ganancias por haber prestado ese dinero. ¿Vale? Recordar por lo tanto que existe un costo de oportunidad por mantener el dinero en efectivo o en depósitos como la cuenta corriente que son sin rentabilidad y que rápidamente dispongan de dinero. Por lo tanto, el tener dinero tiene un costo de oportunidad. ¿Vale? Que es la renuncia que hacemos a poderlo invertir y ganar un dinero adicional. ¿Y de qué depende esta demanda de dinero? ¿Que sea mayor o que sea menor? Bueno, pues va a depender de tres factores. El primero es la cantidad de dinero de que le disponemos. Lógicamente, cuanto más renta tengo, más demanda de dinero hago porque más es mi consumo y por lo tanto hago más pagos. ¿Vale? Por lo tanto tiene un factor directo con la renta. A más renta, más demanda de dinero. A menos renta, menos demanda de dinero. El segundo es el tipo de interés. Si a mí me pagan mucho tipo de interés por llevar mi dinero y prestárselo o invertirlo, yo renunciaré a tenerlo en efectivo o en los depósitos y lo invertiré. Por lo tanto, a mayor tipo de interés, menor demanda de dinero y a menor tipo de interés, mayor demanda de dinero. ¿Vale? Y finalmente, el tercero es la incertidumbre. Sería un poco como las expectativas que hemos visto cuando hemos hablado de los mercados, de las ofertas de demanda. Bueno, pues aquí le vamos a llamar la incertidumbre. Si yo no tengo claro qué puede acontecer en el futuro, normalmente tendemos a acumular dinero, a acumular el efectivo, o bien en casa o bien en las cuentas corrientes o depósitos que nos permiten acceder rápidamente al dinero sin que éste pueda disminuir. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora hemos visto como las bolsas han bajado mucho su valor. ¿Por qué? Porque la gente ve que estamos en un momento de mucha incertidumbre con el tema del COVID-19 y que está haciendo retirar todo el dinero que puede de la bolsa para tener dinero seguro y eso es lo que ha provocado que todo el mundo en ese interés por tener efectivo bueno, pues haya hundido un poco las cotizaciones de las bolsas de valores que han perdido casi el 40%. Y vamos a pasar al siguiente apartado. Bueno, pues vamos a ver cómo aparte de que el Banco Central Europeo cree monedas o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre creen las monedas, es decir, el Banco Central crea billetes y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre creen las monedas vamos a ver cómo el sistema bancario crea también dinero la cantidad de billetes que hay luego se crea más dinero ya hemos visto con la oferta ¿por qué la oferta monetaria no es solamente la cantidad de dinero que ha hecho el Banco Central Europeo o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre? Porque el sistema bancario también es capaz de crear dinero y lo hace de una forma muy sencilla vamos a ver si lo comprendéis con este ejemplo ilustrado bueno voy a poner esto aquí que no moleste tanto bueno, mirad el proceso de creación de dinero imaginaos que tenemos 600 euros solamente ¿vale? yo los tengo en mi cuenta corriente ese dinero que lo presta al banco a su vez le vamos a obligar para controlar la cantidad de dinero que crea a ir quitando parte del dinero que la gente guarda en las cuentas corrientes como seguridad para poder hacer frente a que cualquiera pueda ir a retirar su dinero en cualquier momento ¿vale? vamos a suponer que es un 2% es lo que llamamos el coeficiente de caja o coeficiente de reserva ¿vale? de cada 100 euros que deposita en el banco cualquier persona se le obliga a guardar un 2% para que el banco siempre tenga efectivo para funcionar bueno ¿qué hace con los 588 euros restantes? que lo va a prestar por un lado a Lola le da 300 euros en préstamo y por otro lado a Lolo le da 288 euros en préstamo ¿vale? ha hecho dos préstamos uno de 300 y otro de 288 ¿qué hacen estas personas con ese dinero? que se lo gastan Lola se compra un ordenador de segunda mano a un vecino y le paga ¿qué hace la persona que le ha vendido el ordenador que se llama Rafael? que lo ingresa en la caja ¿vale? o en el banco por el otro lado Lolo que ha recibido el préstamo se va de viaje va a la agencia de viajes paga su viaje ¿y qué hace la agencia de viajes? que lo ingresa también en el sistema financiero en la banca en la caja o en el banco ¿vale? con lo cual ahora vuelve a ver en el banco 588 euros ¿qué tiene que hacer el banco? retirar ese 2% que hemos puesto de coeficiente de reservas o coeficiente de caja y lo que le queda lo presta por lo tanto ahora ya no va a poder prestar 588 va a poder prestar 576,24 después de haber descontado el 2% que tenía que dedicar a reservas de caja ¿y qué hace con ese dinero? que lo presta en este caso se lo presta a tres personas a Sonia a Raquel y a Federico estos se lo gastan se compran lo que quieren y las tiendas donde se ha gastado el dinero ¿qué hacen con el dinero? que lo vuelven a meter en el banco ahora el banco cuando reciba esos 576 euros con 24 ¿qué hará? descontará un 2% para las reservas y el resto lo irá prestando como vemos esto puede ser o da la sensación que es un proceso sin límite pero realmente tiene límite porque le hemos puesto que siempre vaya disminuyendo en ese porcentaje del 2% para calcular todo el dinero que podríamos crear con los 600 euros tendríamos que ir haciendo operación por operación ir descontando el 2% ¿para qué y para allá? bueno realmente se utiliza una fórmula que en su versión más sencillita vais a ver que es muy sencilla y que se denomina el multiplicador monetario ¿vale? o multiplicador bancario entonces como veis antes de pasar a la siguiente diapositiva en la que veremos que es el multiplicador monetario o multiplicador bancario vemos que simplemente con las operaciones que tenéis aquí en la pantalla en la economía se ha creado dinero porque hay yo que en mi cuenta figura que tengo 600 euros que es como ha empezado Rafael y la agencia de viajes que ingresaron también su dinero que entre los dos subaban 588 que también pueden ir al banco por ellos porque también figura como que lo tienen en el banco guardado ese dinero y ahora en las últimas empresas que han vendido lo que han comprado Sonia, Raquel y Federico han ingresado en el banco 576,24 con lo cual aquí en total ahora mismo de dinero de capacidad que tenemos de poder disponer de efectivo las personas que componemos digamos este ejemplo son 1764,24 euros es decir hemos pasado de 600 euros iniciales a 1764 bueno vamos a ver qué es el multiplicador monetario y cómo se calcula es una formulita muy sencilla ¿vale? mirad es tan sencillo como que el multiplicador bancario o monetario simplemente es dividir 1 por el coeficiente de caja que hemos visto anteriormente bueno en este caso tiene un pequeño una pequeña errata porque si os dais cuenta el coeficiente de caja pone 0,2 eso sería el 20% en nuestro caso es 0,02 ¿de acuerdo? pues nada eso lo dividimos por 0,02 en este caso en el que tenéis puesto pone 5 pero en nuestro ejemplo anterior sería 50 por lo tanto los depósitos totales que se pueden generar es muy sencillito de calcular depósito inicial 600 euros por el multiplicador bancario que en nuestro caso eran 50 igual a 30.000 ¿vale? si hubiera sido del 20% entonces si nos hubiera salido aquí 5 y hubieran sido 600 por 5 pues 3.000 ¿de acuerdo? cantidad inicial del depósito y número de veces que se puede multiplicar por este proceso de creación de dinero que hacen los bancos vamos a pasar al siguiente apartado ¿qué influye o de qué depende este proceso bancario este proceso de creación de dinero por el sistema financiero o por los bancos? pues mirad primero depende de lo que haga el banco central de cada país en nuestro caso ya sabéis que es el banco central europeo porque el banco central europeo es el que establece este coeficiente de caja o coeficiente de reserva ¿vale? igual que el ejemplo era el 2% aquí en la formulita tenéis el 20% esto lo establece el banco central europeo ¿que el banco central europeo cree que se está creando mucho dinero? lo sube ¿que cree que hay que facilitar que el sistema financiero cree más dinero? pues lo baja entonces el banco central europeo lo que va a establecer es este porcentaje obligatorio que va a obligar a los blancos a retirar de cada depósito que se le hacen y que no va a poder prestar y así le limitamos el proceso de creación de dinero en segundo lugar va a ser por el mismo sistema bancario las facilidades o impedimentos que ponga para la concesión de los préstamos a menor impedimento pues será más rápido el proceso de creación a mayor impedimentos el proceso de creación de dinero será mucho más lento y finalmente de las personas primero de que vayamos a ingresar el dinero porque si pensamos en quedárnoslo en casa y demandarlo como dinero efectivo en casa interrumpimos este proceso de creación de dinero y además por otro lado lógicamente tenemos también que acudir a la solicitud de créditos y préstamos para que el sistema financiero cree dinero bueno pues con esto ya habéis visto que es la demanda de dinero y como el sistema financiero puede crear dinero y como el sistema